Hay una nueva encuesta que releva, entre otras cosas, imagen positiva de políticos argentinos. Va también ahí la imagen de Francisco, pasan cosas con eso. Después veremos si es un político argentino o ha dejado de serlo. Hay una dimensión de político argentino que Francisco no termina de poder sacarse de encima. Lo ha intentado, pero bueno, con sus hechos no parece habilitarnos de todo a que lo hagamos. Es un político argentino o opera políticamente en la Argentina. Tenemos para charlar de esto en línea a Diego Reynoso, que dirige la encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés. Hola Diego, Nico Yacoy, buenas tardes, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo te va Nico? ¿Qué decís? Buenas tardes. Bien, muy bien. Acá queriendo charlar un poco más hondamente que solo comentarlo con vos de esta encuesta que conocimos hace ya varios días, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esta es y de varios años. Esta encuesta la sacamos desde el año de enero de 2016. Sí, 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 sí. En septiembre. Así, bueno, vamos pidiendo un poco la satisfacción del electorado argentino respecto de poderes, respecto de cómo marchan las cosas. Y además aprovechamos para evaluar, digamos, la imagen que la opinión pública tiene respecto de algunos dirigentes, ministros, el mes que viene gobernadores. Así es. Bueno, súper interesante, vamos a ver si nos organizamos, así le sacamos jugo a la charla, ¿no? Dale, dale. Lo primero, contanos para que sepamos todos de qué se trata, que es este concepto que un poco acabas de explicarnos, ¿no? De satisfacción política. ¿Qué cosa es la satisfacción política? O está medido respecto de qué. Algo muy sencillo. Bueno, la teoría, digamos, la teoría estándar dice que los líderes son proveedores de bienes públicos y a cambio de cantidad de bienes públicos, dependiendo de la demanda que haya, reciben el favor del electorado. El punto es que en algún, siempre, por más franquio que sean los bienes públicos, en los electorados bien heterogéneos, hay personas que, digamos, hay uno que está más satisfecho y otro que está más insatisfecho. Un tipo puro de relaciones. La política siempre es distributiva y entonces, bueno, siempre va a tener algún tipo de insatisfacción. Lo que tratamos de medir es eso. Digo, es un tipo puro de las relaciones, a Diego, la que han modelizado. Después aparecen probablemente cosas en el medio que hacen... Digo, es un tipo puro de la relación política lo que han modelizado ahí. Sí, sí, sí. Está bien. Por eso dije estándar, como dicen los físicos en el vacío. Condiciones normales de presión y temperatura, digamos. Totalmente. Pero que sirve, sirve mucho, sí. Entonces, bueno, después cuando empezamos a modificar la presión y la temperatura, bueno, las relaciones cambian. Cuando aparecen cosas como el clientelismo, la camiseta, digo, por ahí no tiene que ver con solamente la satisfacción o la demanda de los bienes públicos, ¿no? O la agenda setting. O la agenda setting, tal vez. Claro, que se instale en la agenda un tema, que se instale otro, la simetría de información. Porque esto que decíamos recién y que vos bien claramente advertías, digamos, yo te diría, esos supuestos se cumplen bajo ciertas condiciones de la información. Porque todos tienen información completa. Pero bueno, eso no pasa. Pero no vamos a aburrir, digamos, a la audiencia con cuestiones teóricas. No, no, pero créeme que están acostumbrados y les interesa, ¿eh? Que es uno de los vídeos públicos. Créeme que les gusta. Así que, bueno, sabemos qué es la satisfacción política. Contanos un poco este último corte respecto de la imagen de lo que se llama políticos argentinos. Claro, por otro lado, te voy a pedir que decir algo, que la satisfacción va oscilando, digamos, de manera independiente de la aprobación con el gobierno, aunque con cierta independencia, digamos, ¿no? Correlaciona con, digamos, independiente, quiero decir, pero que correlaciona. ¿Por qué? Porque las personas pueden estar, desde luego, la gente que está insatisfecha no aprueba el gobierno. O muy insatisfecha. Pero hay un margen de personas que pueden estar insatisfechas que por ahí todavía le dan, como se suele decir en Argentina, a la derecha y lo aprueban al gobierno. Un changüí. Y eso te explica por qué la aprobación siempre es un poco más alta que la satisfacción. Ok, ok. A ver, eso sería porque se está hablando mucho en política de un electorado que ha crecido en el sentido que sabe que hay, para llegar a un futuro con el que de alguna manera me siento cómodo, pasar por una especie de campo de espina previo, digamos. ¿Tendría que ver con eso? No, no. Lo que digo es que hay algunos que, por creencia, por valoración, por definiciones antagónicas, decir, porque no quiero a los otros, por lo que fuere, puede decir, bueno, por ejemplo, ahora, el 36% está insatisfecho con la marcha de las cosas. Está satisfecho, por ejemplo, con las marchas de las cosas del país, quiere decir que el reverso, más del 60% está insatisfecho con la marcha de las cosas. Sin embargo, el nivel de aprobación del gobierno es del 51% o 50%. Sí, yo lo decía pensando en el bolsillo, ¿no? Bueno, estoy insatisfecho porque tengo que pagar más los servicios, pero sé que ese es el camino para llegar a otro lugar, qué sé yo. Sí, hay un porcentaje de personas que pueden decir eso, que ese sería como un 15%, 14% que dicen, bueno, pero no tengo otras alternativas, o no me interesa, no es lo que fuere. Lo que al mismo tiempo hemos observado que de octubre a la fecha, la satisfacción cayó de manera concomitante con la aprobación también. En octubre, cuando ganaron las elecciones, estuvieron en el pico histórico de satisfacción desde que se ganó el gobierno, y desde entonces las iniciativas, digamos, legislativas del presidente, algunos aferros de algunos ministros, etc., etc., fueron decantando y erosionando un poquitito, por un lado, la percepción del electorado respecto de cuál es satisfecho está o no, y también la aprobación del gobierno. Ahí no estás más vinculado una cosa con la otra, digamos. Es multicausal, sí, y además es multicausal esta caída, porque para algunos puede ser, por ejemplo, no sé, las cuentas offshore de Caputo, para otros puede ser el maltrato del ministro de Piraca a su empleada doméstica, para otros puede ser las iniciativas de reforma laboral, para otros la de, ¿se entiende?, la previsional, etc. Puede haber, es multicausal, digamos, ¿no? No hay una sola cosa que explique la caída, lo que sí es cierto es que desde octubre a la fecha vemos sostenidamente una caída en el respaldo y en la satisfacción de la gente. Bien. Eso es, digamos, como la pintura más gruesa, ¿no? Bien. Bien. Contame respecto de los políticos argentinos, porque ahí ustedes hurgan primero en esa gran categoría de políticos y después en los funcionarios, ¿no? Y hay como un elenco de funcionarios sobre los cuales ustedes preguntan. Contame la primera parte, la de los políticos. Los dirigentes políticos. Esta la venimos haciendo, a veces entra y sale alguno, ¿no?, en la muestra, por ejemplo, hace ya cuatro meses que ingresamos a los candidatos de izquierda. Claro. Nicolás del Caño, William Bregman, Néstor Titrola. Incorporamos también a Agustín Rossi en la última medición. Y también, bueno, históricamente tenemos a los dirigentes del, digamos, del núcleo adulto, yo diría, del gobierno. Los principales, María Eugenia Vidal, Mauricio Macri, Rodríguez Larreta, los tres, digamos, gobernadores de los distritos más importantes de la coalición de gobierno, y una aliada dentro de las aliadas fundamentales que es Elisa Carrioro, con mucha exposición y visibilidad. Así es. Estos son como los dirigentes núcleos del gobierno. Medimos de vez en cuando algún radical, pero ningún radical tiene, digamos, medición nacional tan amplia como estos, con perspectiva de dirigencia, digamos, encarquemos. Ah, no tiene entidad de dirigente nacional, digamos, ¿no? De radicales no tenemos ninguno. Nosotros vivíamos midiéndolo, lo medíamos a Ernesto Sanz, que era como, digamos, el otro socio, pero recayó muchísimo el conocimiento y la exposición pública de Ernesto Sanz. Mira, ¿el conocimiento puede decaer? Y lo que pasa es que... Sería como un olvido, digamos. Hay mucha gente, hay mucha gente que, sí, o en el momento que lo preguntás, por ahí escuché una noticia y lo recuerda, pero después pasa el tiempo y ni sabe quién es. Claro. Pasa mucho con los ministros, eso. Después voy a ir al tema de los ministros. Sí, tal. Pero diría, en general, la primera pintura es, bueno, los líderes políticos del actual gobierno son los que mejor imagen sostenida tienen ya desde hace un tiempo. Decayeron desde octubre a la fecha también, vienen lentamente perdiendo 10, 12 puntos, lentamente, de manera sostenida todos los meses. Sin embargo, todavía siguen siendo los que mejores miden. Claramente, la que mejor mide es María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno. Después, digamos, de los dirigentes de la izquierda, Nicolás del Caño, Miriam Bregman, Néstor Titrola, ellos tienen la situación de que son pocos conocidos, más bien son bastante conocidos en el ámbito metropolitano, pero bueno, en el interior del país, digamos, su figura no parecería ser algo conocido, digamos, para más allá del círculo rojo, ¿no?, de que conocemos a los políticos y demás. En general, en opinión pública, no tienen mucha, no miden mucho. Y después tenemos el panperonismo, ¿no?, vamos a llamarlo así, que estamos integrados por dirigentes como Juan Manuel Urtubez, Conencio Randazzo, Maza, Cristina, Agustín Rossi, ahora sumado a este tanto de dirigentes. Y ellos todos, te diría, miden mucho menos que los candidatos, que los dirigentes del gobierno, bastante atrás están de ellos, sostenidamente venían estando desde que hubo el cambio de gobierno. Quizá el caso más interesante fue el de Sergio Maza, que era en julio del 2016, el dirigente que mejor medía a nivel nacional, y desde entonces, hasta septiembre del 17, un año y algo después, constantemente fue perdiendo imagen y aumentando la opinión negativa. Maza siempre ha sido muy fluctuante, ¿no es cierto? No sé si he montado a las campañas políticas o qué, pero emerge y sumerge, emerge y sumerge. Pareciera. Yo desde que lo empecé a medir, lo empecé a medir muy arriba, y desde entonces, cae, 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 hasta septiembre, octubre del 17. ¿Octubre del 17 me refiero a octubre del 17? Sí, 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 sí. Sí, claro. Desde entonces ahí notamos, advertimos un cambio de tendencia. Si bien el mutio de los, digamos, de los dirigentes de Cambiemos sigue siendo los que mejores miden, ellos vienen desde octubre, de la misma manera que te decía, la satisfacción y la aprobación viene cayendo, esos dirigentes también vienen cayendo, aunque no tan, la pendiente no es tan empinada como la de la satisfacción y la de la aprobación, ¿no? Sí, qué interesante esa dicotomía, la verdad que, para estudiarla, ¿no? La voz de C. Multicadusal, por supuesto. No, porque creo que la imagen, las personas tienen, en cierta medida, por un lado, cierta aprobación que no siempre es asociada con la gestión. Con la gestión. Uno de los casos paradójicos fue desde el 2011, más o menos, hasta el 2015, era el caso de Scioli. Cuando uno preguntaba sobre la gestión en la provincia de Buenos Aires, la gente opinaba muy mal, pero cuando preguntaba por Scioli, opinaba muy bien. Sería que no asociaba que el gobernador, ¿no? Era el que estaba acá. Siempre, más bien la imagen, por cómo somos los argentinos, ¿no? No sé si hay una correlación ahí, te lo pregunto, desde la ignorancia completa. Pero, en general, los argentinos, posicionados en la imagen, solemos dar margen a la gestión, y no al revés. Muy probablemente. Aunque el caso de Larreta, mirá, parece ser lo contrario, no sé. No, Larreta es un tipo que, digamos, te diría, está muy bien, no tiene el nivel de exposición y no tiene la imagen en la pública que tiene, no sé, María Eugenia Vidal, ¿no? Pero, paradójicamente, cuando después haces el corte, digamos, por regiones, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es donde más respaldo tiene un gobernante. Exacto. Y después, había como una tercera cosa que no está mencionada acá, pero no sé si hay alguna fórmula para traducirlo, que sería la eventual intención de voto. Esto no tiene que ver, no, no podemos... No, todavía no. Ni la podemos obtener de esto. No podemos obtener, ni podemos obtenerla de acá, digo, la intención de voto. Bueno, déjame que te diga otra cosa, además. Desde octubre el 17, que era la otra cuestión que te quería decir, también lentamente, el pan peronismo, que está muy atrás, también lentamente ha empezado a recuperar. Recupera a Cristina, recupera a Randazzo, volvió a recuperar más hasta después de ese año y medio de caída permanente, y Juan Manuel Urtubey sigue siendo todavía como el que mejor mide de ellos, aunque con poco conocimiento, ¿no? Bueno, hasta ahí el panorama. Yo noto como una reversión, y ahora vos me atreverás a preguntar, Bueno, esto indicaría que los candidatos del gobierno, si siguen en esta pendiente, se van a encontrar el año electoral, digamos, el año que viene, en el 2019, y como los de la oposición vienen subiendo empatados con los de la oposición, bueno, eso no lo sabemos. Porque también es cierto que el gobierno tiene una capacidad, o la coalición de gobierno, tiene una buena capacidad bastante demostrada de manejar bien los ciclos de la opinión pública, de gestionar en las coyunturas electorales la imagen y la aprobación del gobierno, y en los momentos no electorales desgastar, tomar decisiones y desgastar. De hecho, eso ya han empezado a contarlo, yo me acuerdo del discurso de Macri, después del triunfo ahora en las últimas elecciones legislativas, y era, vos decías, esto no es un discurso de triunfo, digamos, solo prometía lágrimas. Claro, claro. Bueno, se suele decir, ¿no? Que el momento en que más respaldo tenés es el momento indicado para tomar las decisiones más impopulares, porque cuando vos ya no tenés respaldo, no tenés margen para tomarlo. Ahora, lo que vos traés, yo lo había leído acá, que es que hasta ahora, cuando uno leía en los medios, o qué sé yo, con lo que jugaban es, bueno, es cierto, el gobierno pierde puntos, pero nadie recupera en la oposición. Bueno, será incipiente, pero vos sí notás una recuperación en la oposición. Yo no, una recuperación que todavía no alcanza como para poder, viste, ni siquiera empezar a contar, ni siquiera quiere decir que todos sumados puedan derrotar al candidato de gobierno, que seguramente será el presidente. Pero en principio hay un quiebre en la tendencia de la serie histórica de los últimos dos años. Así es, sí. Eso por un lado. Vuelvo al tema del voto, que vos me habías planteado. La imagen no necesariamente correlaciona con el voto, porque, por ejemplo, para mí los dos casos muy testimoniales de esto son Margarita Stolviser y Cristina Fernández. Cristina Fernández, la poca opinión favorable que tiene, digo, cuando digo poca, no quiero decir que no la tenga, tiene mucha, digamos, pero quiero decir, comparativamente con otros, está muy por debajo, tiene 26% de positiva, tiene un rechazo muy fuerte, el 60%, ¿no? Pero la opinión del 30% positiva, 26 más menos 3 que tiene, por ahí crece, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, se reduce un poco en el interior del país, son votos duros de Cristina. Es casi todo voto, es lo que te iba a decir. Hay una tasa de conversión del 100. El que opina bien de Cristina la vota, algo que no sucede con el resto de los candidatos, porque, por ejemplo, con Margarita... Esa es una manera, disculpame que te interrumpa, pero así vamos charlándolo, porque se me ocurren cosas, ¿no? Esa es una manera de verlo. La otra sería, ya solo la votan los que la quieren. Exactamente, eso es lo que te digo. ¿No? Pero digo, porque uno podría ver como un más de Cristina, logra una tasa de conversión del 100%, todos los que la quieren la votan, pero termina siendo un menos. Claro, por eso te digo, o sea, para votarla la tenés que querer, si no, es un candidato difícil. Por eso se habla de que Cristina tiene un piso alto, pero un techo bajo. Clarísimo, sí. Bien. Con Margarita Stolvice pasa al revés. Margarita Stolvice la quiere todo el mundo, es la de la oposición, o al menos de las que formalmente le integran el bloque de gobierno, es la que mejor mide. Mide incluso mejor que Horacio Rodríguez Larreta. Tiene un 53% de imagen positiva bruta. Ahora, sin embargo, Margarita Stolvice, y ella misma lo suele decir, esa imagen positiva que tiene no la transfieren votos. Claro. La gente que opina bien de Margarita no necesariamente la vota. Ajá. Sí. Y esto, bueno, es, digamos... Fenómeno que alguna vez le pasaba a Lilita, ¿no? No sé cómo andarle su nombre. Le pasa a Lilita Carrión, que tiene una alta imagen pública, pero si ella es una candidata a un cargo ejecutivo, suele consteñirse muchísimo. Sí, 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 totalmente. Exactamente. Eso, respecto, digamos, de los dirigentes políticos hoy, digamos, de los que tienen más perfil nacional, o los nacionalizables, digamos. A ver, si vamos ahí como una especie de ranking, cosa que suele hacerse, campea Vidal, va primera, aparece Francisco después. Bueno, este es un tema. Nosotros medimos al Papa Francisco no porque sea un político, pero sí porque creemos que es un dirigente importante en la Argentina de hoy. Dirigente moral, ético, lo que fuere. Sí. Y además, bueno, por la curiosidad que por primera vez hay un Papa argentino, ¿no? Y entonces, bueno, nos pareció interesante en el lote comparar qué opinión tienen los argentinos. Sí, y que aunque él quiera, no quiera o reniegue de eso, tiene significación en el escenario político argentino, lo que él hace. Totalmente, aparte, no te olvides que siempre se mide, bueno, a qué político recibió, a quién no. Eso mismo, claro. Su rol de dar bendiciones tiene un peso político. Totalmente. Entonces, Francisco siempre anduvo con un 60% de imagen positiva, y un 30, 25, oscilando ahí de negativa. Y entonces, en los mejores momentos de los cuadros políticos de gobierno en octubre, Macri, Carrió, Vidal, tenían mejor imagen que Francisco, pero ahora ellos están en caída, Francisco mantiene su 60% y entonces aparece en el tope de la tabla. Claro. Por eso decían, bueno, Francisco está segundo, etc. Bueno, no es que ni que esté segundo, ni primero, ni tercero, es de otra índole. Queremos decir que hay un 60% de imagen positiva de los argentinos, probablemente tenga que ver con la fe, ¿no?, de mucha gente, que tiene una imagen positiva del Papa. Y algunos que tienen, como por ejemplo el 17%, que tiene una imagen muy negativa del Papa, que probablemente esta imagen muy negativa esté asociada, probablemente con algún posicionamiento ideológico que le pueden asignar o atribuir al mismo Papa. Sí, sí, sí. Sí. No se ha hecho el cruce, pero probablemente sean muy católicos, que de alguna manera se sienten defraudados. Digo, ahí pasa una relación de ese tipo. Sí, pero no lo saben. Es unitario igual ese grupo, pero está ahí, presente, 16, 17, 15%. Bien. ¿Y lo sigue el Papa? Bueno, vienen ahí empatados y en caída, el pelotón del gol. Mauricio Macri, que es el que más se está desgastando en este momento, pero claramente es el presidente, y Margarita Tolvícer y Horacio Rodríguez Larraga. Bien. Margarita subió en los últimos meses, digamos, sobre todo desde enero para acá, cuando todos empezaron a recuperarlos de la oposición, ella fue la que más recuperó y volvió a recuperar esos valores que tenía en el momento en que salió con Massa. Claro, ya tiene ese problema, remontar la alianza con Massa, igual que Massa no tiene más su cargo legislativo, que es una arena donde se mostraba eficazmente. Ninguno de los dos tiene cargo legislativo, entonces a los dos les complica bastante permanecer en los medios y tener agenda propia. Claramente. Bueno, y después miden al elenco en funciones en el Ejecutivo. Bueno, esta medición es muy interesante porque acá sí ves la coyuntura y la exposición pública del gobierno, ¿no? Ahí nosotros presentamos tres datos, digamos, como la imagen bruta, es decir, bueno, dígame si opinión es positiva, negativa, si lo conoce o no lo conoce, y entonces más o menos tenemos, bueno, el nivel de conocimiento y las opiniones que el electorado tiene, después reconvertimos esa opinión entre los que sí opinaron, bueno, ¿cuál es el porcentaje de los que dice positivo y cuál es negativo? Lo llamamos neta, ¿no? Con lo cual, sumado positivo y negativo, siempre tiene que dar 100, aunque solo lo conozca al 5%, ¿no? Claro, así es. Y después cruzamos los datos de conocimiento con la imagen positiva para ver, bueno, aquellos que tienen alto nivel de exposición, o sea, son muy conocidos, y tienen imagen positiva o negativa, y aquellos que son poco conocidos y dónde están ubicados, ¿no? Entonces, en función de eso yo construyo como una especie de mapa de posicionamiento de los ministros que te digo a continuación. Dentro de los conocidos, bueno, lejos, la más conocida es Patricia Bullrich y el jefe de gabinete, Marcos Peña, ¿no? Junto con Rodergelio Prigerio, Guillermo Dietrich, Diácar, Angúren, Berman, Aguadi Caputo, estos son los más conocidos, pero dentro de los más conocidos, Prigerio, Peña, Dietrich y Bullrich son los que tienen más imagen positiva que negativa. Claro, es que lo que te iba a decir, Caputo la verdad que es conocido por las malas, porque si no era candidato a ser de los menos conocidos. Claro. Por su trayectoria. Eso pasó con Caputo. Por la función que tiene. Caputo antes en nuestras mediciones ni siquiera estaba entre los conocidos, pero desde que empezó a ser conocido todo el conocimiento que acumuló fue básicamente imagen negativa. Claro. Algo que le pasó a Triacra, que tampoco era conocido y cuando empezó a ser conocido, que fue por el afer de enero con su empleada, bueno, claramente es el peor ministro, digamos, el peor ministro no, pero sí el ministro con imagen negativa del gabinete de gobierno. Contanos qué pasa con Aránguren, que es un ministro, digamos, en el que uno puede trasladar un capítulo desdeniable, si querés, del gobierno o el que más nos duele al bolsillo, que es el incremento de los servicios. Aránguren, desde que empezó el gobierno, es uno de los conocidos y siempre tuvo más opinión negativa que positiva, ¿no? Digamos, desde luego, él es una papa caliente. Aránguren, porque además, toda vez que hay una noticia de Aránguren es o por aumento de tarifa o por conflicto de intereses con Yel. Sin embargo, fue aclamado, bueno, las radios son siempre un microclima, pero explotaban los contestadores al principio con Aránguren, que sea ministro, porque Aránguren era el que se había opuesto desde Yel, ¿no? Alquilerismo y qué sé yo. Claro, desde que es ministro, las noticias como ministro siempre son, digamos, negativas. Sí, total. Para su imagen. Bueno, Bergman, también es otro de imagen negativa y desconocido, Caraguá, está arrastrado a un posicionamiento negativo incluso cuando no era conocido, pero desde que empezó a ser conocido y empezó a aumentar su exposición pública, sobre todo a partir del movimiento del ARA San Juan, Aguá también entró en esta lista y bueno, contamos con Luis Caputo, es el otro caso claramente, a partir del tema de la... Así que en general los ministros cuando son conocidos es casi siempre por las malas, digamos. No, bueno, pero tenés el caso de Frigerio, Dietrich, Peña y Bullrich, que son muy conocidos, pero tienen una buena imagen en el electorado. Sí, Dietrich es un buen comunicador además y venía con buena imagen, era un tipo muy expuesto ya en la ciudad. Sí, claro, pues de luego, pero a nivel nacional también, digamos, tiene una buena exposición. Uno puede decir, bueno, Patricia Bullrich tiene todas para, digamos, pasar en cualquier momento a negativas, sin embargo sigue teniendo siempre un poquitito más de positiva que de negativa. Así es. Obviamente Patricia Bullrich es una ministra de esas que polarizan, ¿no? Porque tiene 47% de imagen positiva contra 41% de negativa, ¿no? Así es. Pero bueno, tiene más positiva que negativa, ese es el dato. Y después tenés ministros como Lino Barañao y Carolina Stanley, que tienen más imagen positiva, bastante más imagen positiva que negativa, de hecho son los que mejor posicionados están en términos de imagen, pero son relativamente poco conocidos. Y uno podría pensar, son dos que de alguna manera abrevan en el redil que es distinto del que apoya naturalmente al gobierno, porque una construye diálogo todo el tiempo con movimientos sociales, etcétera, etcétera, y el otro viene del gobierno anterior. Bueno, política social y política científica, que es algo por lo que este gobierno no se jacta, digamos, se diría, ¿no? O no es identificado con esas dos áreas. Sí. El caso de Barañao es interesante porque, digamos, pese a que debe ser el ministro más longevo de la democracia argentina, no por su edad, sino por permanencia en el cargo, es poco conocido igual todavía, ¿no? Es como todavía es muy específico en algunos sectores muy puntuales, ¿no? Porque es un ministro muy intensamente conocido en su propia comunidad científica, ¿no? Claro, claro. El nivel de conocimiento de Barañao supera el 45%, digamos. Sí. Lo cual es bajo. Diego, y contame un poco, ¿midieron el tema del aborto? Sí. Contame un poco sobre eso, porque es muy interesante cuantificar cómo nos encontramos como sociedad en las puertas de ese debate o ya cursando ese debate. Mirá, el tema del aborto nos da, bueno, un 51% es la mitad más uno, ¿no? Este, en favor de la despenalización, hay un 6% que no sabe o no contesta respecto de esta cuestión, lo cual deja a los que están en contra en un 43%. En un 43%. Yo diría, bueno, levemente es mayoritaria la opinión en favor de la despenalización, pero bueno, no hay un consenso, ¿viste? Arrollador. No, y qué cosa significa despenalización, ¿no? Porque eso también. Claro. Pero bueno. Sí. Por ahí si preguntáramos, bueno, no sé, ¿cuán a favor está usted? Digamos... Es un paraguas más amplio. ...el debate voluntario, probablemente podría modificarse. Claro. O saber cuál es su concepción respecto de si hay vida o no hay vida, digo, para... Pero no lo sabemos. Desde luego, probablemente, entre aquellos que consideren que un embrión es igual a vida, se opondrán, ¿no? Y, bueno, pero más allá de las consideraciones subjetivas que cada uno haga. La pintura general es esta, 51 o 43. Ahora, esto no es así en todos los segmentos de la sociedad, ni en todo el territorio. Entonces, lo que hicimos fue segmentar esas opiniones. Desde el punto de vista del género, del sexo, si querés, no hay diferencias. Tanto hombres como mujeres están, digamos, relativamente a favor, más las mujeres que los varones, claramente. En términos socioeconómicos, los sectores medios altos son los que... y medios son los que están, digamos, más a favor que en contra. Los sectores bajos, ahí tenemos al revés. Son más los que están en contra que los que están a favor. Y esto, en cierta medida, es bastante paradójico porque una porción de los argumentos en favor de la despenalización tiene que ver con el tema de la simetría de los recursos para el aborto. Así es. Así es. Pensaba en eso. Y justamente los más desfavorecidos son los que están más en contra. Sí. En términos de edades, tiende... No es muy claro, pero en general la tendencia es que cuanto más jóvenes, paradójico, o mejor dicho, cuanto más grandes son, paradójicamente, más a favor están. Y... Bueno, es cuanto menos posibilidad tenés de estar vos en carne propia de tomar esa decisión para vos, digamos. Claro, por ahí ya pasaste. Claro. Eso mismo. Es una decisión para otro lo que estás habilitando. O ya la pasaste y por ahí te pareció que no es tan grave. Puede ser. Y el tema por regiones es lo más interesante, porque es donde hay las mayores diferencias estadísticamente significativas. Yo diría, el área metropolitana, Caba, GBA, PBA, más Patagonia, son donde encontramos más, digamos, más apoyo a esta iniciativa. De hecho, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 73% está a favor de la despenalización. O sea, es notable la diferencia. Sí, sí, es abrumador. Y las regiones que están más en contra de la despenalización son el no, el nea y cuyo. Ajá. Con el mismo posicionamiento de los legisladores cuando fue la discusión por el tema de la ley del matrimonio igualitario. Ajá. Entonces, bueno, pareciera ser que estas cuestiones tienen más una distinción de tipo territorial que generacional o socioeconómica o vinculada al género, ¿no? Seguro. También hay algo con la orientación política que, bueno, las posiciones en favor de la despenalización del aborto aumentan en la medida en que nos encontramos con una persona que tiene un perfil más opositor que oficialista, Digamos, del lado del oficialismo hay personas más, digamos, posicionadas en contra del aborto o al menos los que se identifican en el electorado como oficialistas. Y no tienen medido, digamos, esta dicotomía que propone el oficialismo si bien hay matices y distintas, digo, libertad de acción además de pensamiento, pero la que corporiza el presidente de la nación cuando dice yo estoy en contra pero a favor de la, no solo del debate sino de la decisión que tome la mayoría. Esta dicotomía... Claro, no preguntamos sobre si uno está de acuerdo al debate. Claro, pues muy probablemente ya que digan ni al debate. Claro, pero bueno, no sabemos. porque digan, bueno, yo estoy a favor del debate pero estoy en contra. Un poco de lo que registramos fue, en los que están, digamos, y coincide con la posición del presidente además, ¿no? Sí, así es. Tanto los oficialistas duros como nosotros los llamamos, ellos son los que más se encuentran de la despenalización y los moderados, bueno, ahí están parejos, pero cuando cruzas la línea hacia opositores, tanto moderados como duros, aumentan las posiciones en favor de la despenalización. Así es. Diego, te agradezco muchísimo por la charla porque fue una radiografía súper interesante de cómo se encuentra el escenario y seguramente volvemos a charlar en algún próximo corte a ver si esto se mueve o no o cuáles sean las novedades. Vale. Dale, un abrazo grande. Te agradezco mucho la entrevista. No, para nada. Saludos. Saludos. Era Diego Reynoso que dirige la encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés.